Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a el último episodio de este año aquí en Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Estuve con la temperatura en Bonaire. Sí, ya veo que tú eres nice, con lo cual yo no tengo cabello, debo ser naughty, no me queda más remedio. El sombrero dice naughty también atrás. Entonces volteatelo para que yo pueda hacer nice. O lo pongo de lado y no somos nada. No somos nada. También funciona. Qué profundo. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto con ustedes breves cápsulas de 5 a 7 minutos en temas de gerencia, estrategia, desarrollo personal, liderazgo, etcétera. Eso evolucionó a este podcast donde una vez a la semana ahondamos en el tema a dos voces y con nuestras dos, con nuestras cabezas brillantes por falta de pelo y ahondamos en el tema. Augusto, ¿no? Seguimos como siempre. La temperatura en Bonaire es similar a la de allá, solo que la mía es en centígrados y la tuya es en Fahrenheit. Bueno, ok. Funciona. Aquí estamos como en 26. No, fíjate, estamos más calientes, pero aquí estamos como a 36, como 10 grados de diferencia. Claro, eso es cero. Bueno, en realidad es como 2 o 3 grados centígrados. Pero mira, lo más cercano a cero, cero grados centígrados es la temperatura perfecta. Ni mucho frío ni mucho calor. Totalmente equilibrada. Frecuencia cero, como dice Mabel Katz, a quien estuve escuchando esta semana su audiolibro. Augusto, vamos a hablar de cuatro reflexiones que se van a volver cinco porque podemos aprovechar de una vez de hablar aquí en vivo de la que saldría la semana que viene en Cápsulas Serenciales. Recuerden que Cápsulas Serenciales está en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y cada año alrededor de estas fechas y acerca del fin de año, yo trato de compartir algunas metáforas para ayudarnos a cerrar el año, a terminar el año. La primera de esas metáforas es la que yo llamo limpiar el espejo. Y esta metáfora tiene que ver con, imagínate un espejo que está sucio y cuando te miras en el espejo, puedes llegar a creer que el sucio del espejo está en ti. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos terminando el segundo año de una pandemia, como no se había visto más de 100 años en el mundo. Tú sabes cómo a veces a principios de año te dicen, bueno, ¿cómo te ves a fin de año? Nadie había respondido a esto en el 2019, en el 2020 ni en el 2021, ¿ok? Así es. Entonces, yo a veces veo, conozco gente y trabajo con gente, que al ver el año, especialmente en años intensos como este, y mirar y sentir que no logró todas las metas que se había propuesto, se castigan duramente. Y de hecho lo que hacen es como ensuciar el espejo. Lo que hacen es decir, como no es que yo soy ineficiente, es que soy lento, es que soy bruto. Una cantidad de cosas, de autoataques, unas conversaciones negativas, que creo que han sido mal vendidas por muchos años, como tough love, como amor rudo, como una especie de asertividad, que no lo es. Y pareciera que los campos ahí afuera, al menos los más populares entre la gente que habla de los mismos temas que nosotros hablamos, que son temas de crecimiento personal, siento que muchas veces hay, están súper poblados los extremos. Tienes la gente que dice, lo que sea que no lograste fue tu culpa y tu responsabilidad y fue porque algo no hiciste. Y creo que quizás, y no tengo nada en contra de ese campo, creo que le funcionan a algunas personas. David Goggins es un ejemplo. Él usó mucho el, digamos, el castigarse duramente y a punta de eso logró tener éxito. Pero creo que mucha gente cuando usa esta fórmula solamente llega hasta ese castigo y ya. Y el otro extremo es, nada es tu culpa o responsabilidad, todo vino por fuera y bueno, tranquilo, todo va bien, todo va bien la siguiente vez y toma tu premio por participación. Y creo que ninguno de esos dos campos es muy útil a la hora del mejoramiento personal. Por eso creo que hay que limpiar el espejo, creo que uno tiene que mirar qué cosas no hicimos en el año y luego analizar qué eventos fuera de tus manos ocurrieron. Por ejemplo, uno de las áreas de negocio que yo trato de explotar es el turismo. Evidentemente, los números que yo me había puesto en el 2020 y en el 2021 se vieron afectados levemente por el hecho de no haber turistas. Y bueno, empujé lo que pude, pero estaba claro en que no iba a llegar a donde yo quería llegar por razones ajenas a mi voluntad. Fíjate que interesante que tú dices eso, porque hay un empresario, emprendedor americano llamado Jason Frey. Jason es el co-founder de una compañía que se llama Basecamp. Y aquí hay un par de libros, ¿no? Pero él cuando habla de objetivos, dice una cosa muy interesante. Y él de hecho recomienda que la gente no debe tener objetivos. Y la razón por la cual lo dice, dice, porque el objetivo te va a mantener infeliz porque no lo lograste, ¿ok? O infeliz porque te pareció que fue muy fácil. ¿Ok? Con lo cual, ¿para qué vas a tener el objetivo? Y él dice, piensa lo siguiente. Si tú dices, ok, yo quiero ganar 5 mil dólares este año. Y llegas a diciembre, 31, 12 de la noche y ganaste 4 mil dólares. La mayoría de la gente va a estar infeliz. ¿Por qué? Porque el objetivo eran 5 mil dólares. ¿Verdad? Y no lo lograste. Pero en vez de estar feliz por los 4 mil que lograste, lo que vas a estar infeliz por los mil que no lograste. Lo cual no tiene ningún sentido desde la perspectiva de Friday. Lo cual para mí fue una gran enseñanza en entender, no en no poner el objetivo. Obviamente, para la gente que nos ha escuchado aquí en el show, yo pongo objetivos no solamente eso. Yo recomiendo que hay que revisarlos a diario. Correcto. Pero, al mismo tiempo, creo que es importante reconocer dos cosas. Uno, que está dentro de tu control. Y dos, que no está dentro de tu control. Entonces, la pregunta en el caso de que hablas de turismo es, ok, vino el COVID, no hay turistas, lo que sea. Esa parte está completamente fuera de tu control. Ahora, en la parte que tú podías controlar, ¿tú diste lo mejor de ti? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta es sí. Hay que celebrarlo independientemente del resultado, ¿no? Y porque, de otro modo, lo que terminas haciendo con el otro sistema es que cada vez pones objetivos que significan menos para ti, que no tienen realmente ese peso emocional, o deja de tratar de empujar. Porque, ¿para qué voy a empujar a producir 5.000? Si, en caso de que ya pude producir 4.000 el año pasado. Y, a lo mejor, vas el año siguiente y vuelves a decir 5.000, y ahora dices 4.000, 5.000. Y, ¿para qué voy a poner 4.000, 5.000? Si no lo voy a lograr. No, no, yo creo que el objetivo es muy importante. Pero creo que es tan importante entender cuando el objetivo no se logra, ¿ok? Celebrar lo que se logró. Que va 100% de la mano con aquello de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de fija, donde cuando se dan, y es lo que demostraban diversas investigaciones lideradas por Carol Dweck, y de esto hablamos con Eduardo Griseño, nuestro amigo, como cuando damos, como padres y como profesores, cuando damos alabanzas por el resultado, o premios por el resultado, terminamos arruinando el desempeño. Porque lo que tenía una motivación intrínseca dentro del alumno, pasa a ser una motivación extrínseca. Y al eliminarla, eliminamos la conducta, el deseo de la conducta. Y yo creo que si no logras el objetivo completo, entonces puede ser fuente de tristeza. Y cuando lo logras y te das cuenta de que hay una cantidad de cosas que alrededor de tu vida siguen iguales, también puede ser una fuente de tristeza. Porque amarraste a esa cifra arbitraria la concepción de que cuando llegaras allá, tú ibas a ser distinto y el mundo iba a ser distinto. Y la realidad es que la idea no era llegar allá, sino era cambiar para poder llegar allá. Correcto. Y si haces eso, al tú cambiar, tu mundo cambia. Pero, pero, y por eso, gente que yo he escuchado cuando habla de visualizaciones, ellos recomiendan no visualizar el resultado, sino el esfuerzo. Y eso me pareció profundamente interesante porque lo que decían, así estás entrenando a tu cerebro a hacer ese esfuerzo y cuando lo vayas a hacer tiene menos resistencia. Estás como ensayando para que eso que es nuevo, que está fuera de tu zona de confort, por el simplemente, el simple hecho de estarlo visualizando, que lo estás haciendo, cuando lo haces en la vida real, el cerebro dice, ah, sí, esto ya llevaba rato intentándolo. Entonces, para mí esa es la primera metáfora, es limpiar el espejo. Hay cosas que no se pudieron hacer por razones fuera de tu voluntad. Hay metas que nos ponemos, hay una cosa que yo llamo el síndrome de las metas ajenas, que es cuando, ok, todos mis amigos montan bicicleta, entonces yo voy a, yo este año voy a montar bicicleta y voy a montar 20 kilómetros de bicicleta a la semana y voy a haber hecho mil kilómetros cuando llegue a diciembre. Y en enero fui con ellos y monté tu bicicleta tres veces y no lo hice más. Pero es que no era tu meta, esa era una meta ajena, tú querías, estabas haciéndolo por estar con ellos, no porque de verdad fuera algo que te atraía mucho. Entonces, es curioso porque a veces con esa meta ajena, como no admitimos que es una meta ajena, como puede ser, por ejemplo, la gente que estudia una carrera porque sus padres lo obligaron a eso, cosas así, o desde niños le decían, tú vas a ser doctor o tú vas a hacer lo que sea. Y es curioso porque cuando la meta, el diseño de la meta no nació de ellos mismos, la frustración sí se la toman a sí mismos. Y ahí es donde yo recomiendo a mis clientes en coaching y a la gente es, pero si te das cuenta que la meta no era tuya, tampoco eres el dueño de la frustración por no lograr la meta, suéltala, suelta esa frustración. y si hay cosas en las que fallaste y eso es normal y está bien, no quiere decir que no importa que hayas fallado. Lo único malo de fallar para mí es no escribirlo, no integrarlo y no tratar de aprender la lección que te, que ese fracaso estaba ahí para enseñarte una lección. Entonces el fracaso tenemos que verlo como, ok, déjame tomar nota de qué hice mal para no hacer eso otra vez. Pero no, déjame tomar nota de cómo hice mal y luego revivirlo y luego hablarme mal a mí mismo y tirarle más barro al espejo. Yo anotaba hoy una reflexión que quiero, la voy a usar en algún punto el año que viene, pero el resumen era este, cuando somos niños, y por ejemplo tocamos una hornilla eléctrica y nos quemamos, quitamos la mano y no volvemos a tocar la hornilla. Como adultos, con los problemas que son mayormente mentales, son mentales en el sentido que son cosas que armamos dentro de nuestra propia cabeza. Correcto. Es como que nos quemamos con la hornilla, quitamos la mano y luego nos quedamos mirando la hornilla y recordando la quemada y vemos la quemada y vemos la hornilla. Y entonces, como niños no hacíamos eso, me quemé, ay, no la tocó más, sigo jugando por allá, sigo haciendo esta otra cosa. Pero cuando crecemos empezamos como a, me quemé, me duele mucho que me quemé, mira mi quemada, eso fue lo que me quemó, déjame estar mirando y vamos a estar claros, la hornilla no te quemó, tú te quemaste, la hornilla no brincó sobre ti. Entonces, eso es una de las cosas que me parece curiosa con respecto a cuando tenemos alguna experiencia de dolor o alguna molestia, alguna rabia, alguna pelea con otras personas. Nos quedamos hipnotizados alrededor de lo malo sin darnos cuenta que la aprendizaje tenía que ser como el del niño. Ah, mejor no hago eso más. Y alguien decía, el ser humano es el único, el ser humano es, hasta donde sabemos, el único animal capaz de imaginar a propósito ese dolor. Cuando una gacela huye del león, pues nada, ya, cuando la gacela se escapó, después va y toma agua, tranquilamente, y sigue siendo una gacela. Tú no ves a la gacela que pase cuatro días diciéndole la otra gacela, casi me agarré el león. No, eso no ocurre en el reino animal. Hubo el reto, sobreviví, sigo adelante con mi vida y estoy pendiente de que no haya un león por ahí. Y empecemos a encontrarme con otro león, correcto. Entonces, la primera para mí es eso, limpiar el espejo, porque mientras asumamos que somos terribles, que no servimos para nada, que todo lo que salió mal es culpa nuestra, que nada nos puede salir bien, mientras tengamos ese espejo así de sucio, nunca vamos a poder reclutar, y es un término que yo uso muchas veces, reclutar, reclutarnos a nosotros mismos para hacer el cambio que queremos hacer en nuestra vida. Correcto. Y por eso insisto, vuelvo a eso, hay dos escuelas, una escuela es golpeate y destruyete a ti mismo hasta que te subyugues, lucha contigo mismo, destruyete a ti mismo para salir de nuevo a tus cenizas. y yo digo, ok, pero soy yo mismo, qué tan, qué tan sostenible es, 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 esa noción de déjame luchar contra mí mismo. Y ahí es donde yo digo, sabes que yo creo que es más fácil reclutarte a ti mismo, entender que una parte de ti tiene miedos, que esos miedos son naturales, son válidos y que lo que necesitas es convencer a esa parte de ti que tiene miedo y que está tratando de protegerte de que hay algo mejor adelante, pero no ignorarla y no acallarla. De hecho, yo pienso, pensando en esta línea, el otro día se me ocurría que en lugar de un angelito y un demonio, muchas veces lo que tenemos es un angelito y una versión de nosotros asustada que todo le da miedo. Pero el demonio suena mucho más divertido. Pero esa versión que está asustada y que le tiene mucho miedo es la que tiene el volante. Correcto. El 95% de tu día. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Caerle a palos para que, si le vas a tener que caer a palos 95% del día o tratar de reclutar a esa parte de ti y decirle, hey, todo está bien, tranquilo, vamos para allá. Esa es la primera metáfora. Entonces, limpiar el espejo. Cuando trabajas con coaching, Augusto, ¿qué tan frecuente es conseguirte gerentes o empresarios que asumen que no haber logrado una meta o haber fracasado en algo significa que ellos son un fracaso? O sea, no es que tuvieron un fracaso, sino que lo son. Mira, y eso es lo más común porque nosotros tendemos a tomarnos las cosas de manera personal. O sea, y era un poco lo que tú mencionabas hace poco de la gacela, ¿no? La gacela va, se salva del león y el mismo león no piensa esta gacela es la tercera vez que se me escapa una gacela. No, voy a la otra ya. Vamos a la siguiente. En cambio, nosotros tendemos a tomar las cosas de manera personal. Cuando te escribe, si tú piensas, por ejemplo, en el podcast, cuando nosotros recibimos un correo electrónico de alguien celebrando algo del podcast o inclusive haciendo preguntas o lo que sea, ¿ok? Tú no piensas en esa persona, tú lo tomas de manera personal, bueno o malo, lo hacemos todos. El problema está en aprender cómo desconectarte de ese resultado y tratar de entender de manera objetiva cuáles son esos resultados que se están buscando o cuáles son que te están ofreciendo esa persona como feedback. Correcto. 100% de acuerdo. Alguien decía, si tú supieras lo poco, o sea, alguien decía algo así como que pasamos mucho tiempo preocupados acerca de qué van a pensar los demás de nosotros. si tú supieras lo poquito que piensen en ti. Y es verdad, todo el mundo es el protagonista de su propia película y están centrados en lo que les está pasando a ellos, o sea, no tiene mayor sentido que estén demasiado preocupados por nosotros y viceversa. Y viceversa. Correcto. La segunda metáfora es la picadura de serpiente. ¿Qué tiene que ver con el perdón? El perdón, diferentes investigaciones alrededor del mundo han demostrado que perdonar tiene efectos curativos en la salud. Perdonar no significa negar, no significa ignorar. Por ejemplo, perdonar no significa que si alguien te ha hecho daño tú vas a decir, ah, no, no pasó nada y todo está bien y no vas a estar a tener algún recelo. Si hay un colega o un vecino o una persona que tú sabes que te desea el mal, perdonar no significa bajar la guardia, perdonar significa no voy a estar pensando en esa persona todo el tiempo. Correcto. Y esto es un punto bien importante porque la gente, y esto es algo obviamente que yo trabajo mucho porque la gente tiende a pensar, bueno, no, pero es que si perdono a esta persona es como que nunca pasó. No, 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 perdonar no tiene nada que ver con si esto pasó o no pasó. Esto pasó. Perdonar es dejar que eso que pasó controle lo que te controla, controla tu vida. Eso es realmente lo que es controlar. Ahora vamos a lo que es perdonar. Ahora vamos a dejar que vaya lo que hizo la persona ya lo hizo. Eso no quiere decir que te vas a poner para que lo vuelva a hacer. No, no. Pero quiere decir que tú vas a dejar de cargar la culpa que tú sientes por eso. Y a mí ahí un cuento, una historia. Son unos monjes en Nueva York y van caminando estos monjes no pueden tocar mujeres, no pueden acercarse, etc. Y van los tres monjes caminando y hay una señora va a cruzar la calle y viene un taxi de Nueva York a toda velocidad y entonces uno de los monjes lo ve y ve que si la señora no se mueve rápido el taxi se la va a llevar por delante y al final corre, brinca, carga a la señora y la lleva hasta la acera. Y los otros monjes lo ven horrorizado, cruzan la calle y le dicen ¿cargaste a la mujer? Y el otro hombre le dice sí, pero ustedes la siguen cargando aún. Y ese es el perdón. El perdón es ese primer monje. ¿Él cargó a la señora para salvar la vida? Sí. ¿Él estaba haciendo lo que no debía hacer? Sí. Pero él lo dejó ir. Él se perdonó a sí mismo. En cambio, los otros dos monjes se quedaron en la cabeza. Entonces, volviendo a ese símil que tú hablabas de la gacela, el perdón es esa gacela. El perdón es esa gacela que ya corrió hoy. Ya está, ya pasó. No pasa nada. Claro, su propósito no es andar por ahí estresada, su propósito es ser una gacela. Correcto. Ser libre, correr, tomar agua y tener gacelitas. Es su naturaleza. Tú diste algo ahí muy interesante que va muy de la mano. El perdón y la culpa. porque cuando alguien nos hace daño evidentemente le tenemos rabia o rencor o resentimiento a esa persona. Pero también creo yo que en simultáneo nos tenemos rabia a nosotros por haber dejado que ocurriera. y eso es parte del perdón también es es dejar ir la versión que fuiste en ese momento que no supo manejar eso, que a lo mejor no supo establecer límites que no lo supo manejar bien. Yo recuerdo una vez que estaba tratando de vender una propiedad y conoció a una gente que estaba interesada en la propiedad y a ellos también les gustaban los juegos de mesa entonces se dio una relación un poco odiosa porque en papel me caían bien y si compraban esa propiedad y yo ganaba la comisión entonces en papel yo ganaba dinero pero cuando salimos un par de veces rápidamente me di cuenta que eran una gente terrible y a la vez yo quería hacer la comisión entonces salí como un par de veces más con ellos hasta que me llevé un encontronazo y recuerdo que mi lección fue el dinero no cubre ciertas cosas así es y entonces lo aprendí y dije ah ok está bien esa era la lección entonces una parte del perdón tiene que ver con desactivar ese reconcomio ese resentimiento y el otro tiene que ver con perdonarte a ti mismo porque como decía Oprah no sabías cómo hacerlo mejor yo dije no better now you do así es que viene el perdón una de las cosas que a veces dice la gente pero por qué estoy volviendo a vivir esta cosa de nuevo esa experiencia de nuevo y una cosa que me gusta recordar a mis clientes es piensa que vas en círculo con lo cual el cliente acepta si es obviamente estoy en círculo no te vuelves a encontrar con la misma piel hasta esa parte están de acuerdo hasta esa parte están de acuerdo pero eso es lo que le digo ahora deja de verlo en una sola dimensión y vamos a verlo en tres dimensiones y hay dos opciones tu espiral va hacia arriba tu espiral va hacia abajo de en cualquiera de los dos casos la persona que está volviéndose a encontrar con este reto es una persona distinta a la persona que estaba con lo que quiere decir que el resultado de este problema tiene el chance o la oportunidad de ser diferente claro y es lo que hablábamos de cuando la gente está tratando de cambiar un hábito una adicción y tiene una recaída y se molestan mucho consigo mismos y una de las cosas que digo pero te das cuenta que ya cambiaste porque ahora te molestas contigo mismo correcto antes era un hábito ya ahora es algo que cuando lo haces si lo haces te genera una reacción negativa lo cual quiere decir que lo que tienes es inercia pero mentalmente vibratoriamente ya tú superaste eso y solamente ahora tienes que mantener el momento o el impulso para terminar de superarlo correcto el perdón no es negación y es una de las cosas que yo mencionaba en la radio porque la negación es una forma de evadir el problema un problema un trauma debemos procesarlo sol está ahí para ser sanado digámoslo así cuando lo niegas es como que tienes el disparo en la mano tienes una cortada en el brazo y tú dices no todo está bien ahora esa es la negación el otro extremo que es el resentimiento es mantener la herida abierta con la mano para decir que tú estás herido para recordar la herida y recordar quién te hirió ninguna de esas dos cosas ayuda a cerrar la herida entonces para sanar la herida tienes que en primer lugar asumir que hay una herida y segundo empezar a tratar de sanarla no mantenerla abierta y no ignorarla yo recuerdo no recuerdo quién era el autor pero recuerdo haber leído alguna vez que decía el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera yo recuerdo me acuerdo cuando lo leí cuando lo no es necesario cuando lo leí la primera vez pero cuando me llegó el mensaje y fue el momento en el que entendí ok entonces hay que buscar cuál es la solución porque obviamente tomar veneno para que el otro se muera como que no funciona y fue justamente donde empecé a tratar de entender o cómo entender ese perdón claro yo cito esa frase también ahí en el programa yo digo y lo curioso es que cuando yo no sé tú la primera vez que yo la escuché hubo un poquito de rabia alrededor de pero yo quiero que el otro se muera sí pero el rencor no está ayudando con eso déjame darme otro dos tragos de veneno a ver si es verdad lo que tú dices y es otra otra analogía que usan con eso es que nadie se muere por la por la picadura de la serpiente sino por el veneno entonces la serpiente esta otra persona tóxica vino y te hizo daño está bien eso tomó el tiempo que tomó normalmente minutos ahora ese veneno que esa serpiente inyectó en ti tú eres el que va a decir cuánto tiempo vas a tener ese veneno en las venas y volvemos eso es lo interesante es que en ambas analogías el resentimiento es eso es un veneno que tiene una fuente externa en un lado la serpiente pero y en el otro lado el tomárselo y eso es lo que yo resaltaba de esa metáfora en el programa es que nos tú te estás tomando nosotros nos estamos tomando el veneno o sea en ese sentido el resentimiento no es que la serpiente vino y te picó no la serpiente te picó hace cuatro días ahora tú estás tú estás buscando la serpiente mental y ordeñándola y tomándote el veneno otra vez para es como para mantener viva la rabia hacia esa otra persona y mantener viva viva tu tu nueva identidad de herido y ninguna de esas dos cosas te va a ayudar a ser más feliz ayudar a ser más feliz entonces esa es la segunda metáfora a la primera entonces limpiar el espejo vernos como somos con con fortalezas y defectos con victorias y derrotas con cosas que podemos hacer mejor pero también con cosas que hemos hecho muy bien y la segunda es el perdón soltar dejar ir ese veneno porque al fin y al cabo como lo decías ahorita el resentimiento es como tomarte el veneno y esperar que se muera el otro hasta ahora no lo he visto ocurrir si he visto en cambio que ese resentimiento puede destruir a una persona destruir relaciones incluso destruir países muchos de los que nos escuchan son latinoamericanos en general pero también hay muchos específicamente venezolanos porque los dos somos emigrantes venezolanos y todo el el camino de destrucción de Venezuela arrancó con un gran resentimiento a nivel del país completo contra un sistema y ese resentimiento era tan alto que sencillamente llegamos a pensar que no había manera de hacerlo de estar peor y si había así que el resentimiento no solamente no ayuda en nada es profundamente destructivo la tercera metáfora es regar las flores y la pregunta que yo le hago a la gente en las charlas y en el uno a uno es si tú tienes un jardín y tú le echas agua a las hierbas malas y no le echas agua a las flores ¿qué ocurre? y la gente me responde bueno las hierbas malas van a crecer el monte va a crecer y las flores no y si le echas agua a la flor y no a la hierba mala ¿qué ocurre? bueno la flor crece y la hierba se seca ok esa es la para mí la metáfora la mente es el jardín el agua es la atención los pensamientos las hierbas malas son las autodudas las autolimitaciones los miedos la falta de confianza en nosotros mismos y las flores son nuestros logros las cosas que hemos hecho hecho bien las cosas que hemos logrado antes y las fortalezas que tenemos las cosas buenas que tenemos mientras más atención le prestemos a las cosas buenas de nuestra vida mejor es nuestra vida aun cuando nada haya cambiado en la vida en sí mismo al cambiar nosotros la manera en que miramos la vida la vida cambia es de hecho un principio que yo aprendí dentro de la exploración científica es ese el objeto observado por el mero hecho de ser observado cambia entonces ¿cuál es mi recomendación? regar las flores y no tenemos una especie de programa de default de programa instalado de fábrica que nos que nos lleva a prestar mucha atención a lo que hemos hecho mal o a lo que no hemos completado y de hecho en muchos casos y como y como ignorar lo que sí hemos hecho bien correcto y en muchos casos a lo que nos fijamos y a lo que le prestamos atención es justamente a esos errores ¿no? como si el error fuera fatal y no lo fuéramos a poder recuperar nunca ¿no? no hay como si nos hubiésemos hecho varias cosas ¿no? le prestamos atención al error y no lo que hicimos bien el error puede tener varias varias causas una de ellas puede ser traté de resolver algo para lo que no tenía todas las herramientas en ese momento correcto muy bien eso quiere decir que estabas tratando de crecer hace unas dos o tres creo que fue dos semanas o la semana pasada el equipo de los Chargers en la NFL perdió porque en la última jugada fueron muy agresivos y mucha gente los estaba criticando pero yo oí un comentario que decía es posible tomar la decisión correcta y que la cosa no funcione no no es curioso el hecho de que tú hagas tú tomes tu mejor decisión no te garantiza que las cosas van a salir bien correcto y cuando lo evaluas hacia atrás a lo mejor dices ah fue un error fue un error o no tenías la información completa en ese momento hiciste lo mejor que pudiste y el resultado no fue el que tú querías eso es distinto entonces somos muy rápidos para concentrarnos en el error e incluso asumir y crear toda una telenovela detrás del error que nos lleve hasta la infancia y decir que es que no éramos buenos no éramos queridos etcétera pero no no tenemos ese mismo énfasis energético y de concentración cuando ganamos cuando hacemos algo bien al punto y fíjate lo engranado que está esto en inglés cuando alguien da las gracias da las gracias thank you la respuesta es you are welcome correcto eres bienvenido en español la respuesta es de nada como diciendo lo que hice no fue nada lo cual está no debería ser entonces alguien te está diciendo gracias por ayudarme y nuestra respuesta pregrabada en la cabeza es yo no hice nada y lo cual me parece terrible porque estamos entonces de una u otra manera devaluándonos constantemente y es curioso tú sabes esas maquinitas que hay en los arcades el guacamole que le pegas a los topos que van saliendo yo creo que parece que nos las pasamos así con las cosas buenas y nuestras fortalezas y las cosas que hacemos bien y es no no y salí bien no fue suerte y esta persona se rió de mi chiste no es que tú lo leíste y lo copiaste es una velocidad tan grande para tratar de de esos esas flores de esos logros mantenerlas abajo es muy curioso y lamentablemente creo que es una especie de default y creo que no nos ayuda en nada es como el cuento que tú cuentas de los cangrejos pero nosotros somos a su vez todos los cangrejos correcto el que quiere salir y todos los demás que lo están hablando entonces insisto ¿cuál es el agua? el agua es la atención es así de sencillo no quieres que tu autoduda crezca cuando te veas en ese círculo levántate córtalo busca algo que te agrada de ti mismo piensa en algo que hiciste bien piensa en algo por lo que das gracias y presta la atención a eso y ojo las flores a veces son cosas que hicimos nosotros y a veces son otras personas gente que ha hecho algo por ayudarnos en la vida hoy mismo yo envío no sé como 15 16 mensajes por whatsapp calculando que mañana iba a estar muy ocupado agradeciendo a las diferentes personas diferentes cosas eso es parte de ello es mirar a tu alrededor en tu vida ver qué cosas buenas tienes y esas son las flores y regarlas con la atención pasar tiempo a propósito pensando en las cosas de tu vida que te gustan tiene que ser a propósito porque el automático es el opuesto y creo que algunas hay personas que nos escuchan que son empresarios exitosos y y tienen a su vez sus retos pero hay gente que nos escucha que también son mesoneros que son empleados que están soñando con alguna vez tener su su negocio o ser los jefes y y lo curioso es que eso me recuerda a los objetivos y es que el hecho de que tú llegues a ese puesto a esa posición a ese objetivo no implica que todo se va a ver más bonito si tú no decides que se vea más bonito y de hecho y de hecho yo como coach me toca muchas veces trabajar con clientes que desde el punto de desde la vista afuera desde la perspectiva exterior son realmente exitosos pero desde la razón por la que están trabajando conmigo es porque ellos no se sienten exitosos yo tengo un cliente en particular que desde cualquier perspectiva que la quieras ver debería sentirse exitoso y él no se siente exitoso porque sus definiciones es él si creció 10 él estaba aspirando a 12 y entonces 10 le parece que fue un fallo y ha sido el trabajo justamente cómo cambiar para que dejemos de ver que 12 no es un fallo sino una ganancia no claro claro totalmente creo que esa es una de las cosas por eso digo es posible que mucha gente que nos escucha que está aspirando a llegar a ese puesto diga y entonces ya no voy a tener más problemas la realidad es que vas a tener otros problemas pero no es un problema tener problemas el problema es cómo ves tú al problema correcto y te puedo contar otro cuento mi hija antes del show nada ya compite a nivel estatal en natación ok y hoy teníamos una cosa que hacer total que cuando se fue a la natación iba vestida de ropa y cuando venía saliendo había olvidado las chancletas entonces salió descalza en invierno en esta temperatura tan agradable de 0 grados descalza correcto ok y entonces cuando llegó el carro le di un segundo porque se ha dicho descalza se me quedaron las chancletas bueno eso es obvio ok pero porque no te paraste un segundo es decir ok tú llegaste con zapatos verdad entonces porque no te pusiste la media o el zapato o las dos cosas antes de salir y muchas veces no es por otra cosa que porque actuamos impulsivamente en vez de pararnos un segundo y pensar ok espérate ¿cuál es el problema? el problema es que no tengo zapatos no tengo la chancleta ok tengo alguna otra manera de salir y no poner el pie en el hielo la respuesta en este caso era sí pero una de las cosas más comunes de ese problema es que eso no lo pensamos nos quedamos trancados en no tengo la chancleta entonces lo único que me queda es poner el pie en el hielo en vez de pensar si hay una manera diferente de resolverlo bueno eso es un perfecto segway una perfecta continuación con la cuarta metáfora que es el hacha de Yumanji correctamente la metáfora del hacha de Yumanji me vino pues en la primera película de Yumanji hay una escena donde el personaje de Robin Williams ellos están siendo atacados por unas plantas carnívoras una de ellas agarra a Robin Williams por la pierna y él le dice a Peter al niño que corra al cobertizo en el patio al cuarto de las herramientas agarre el hacha y la traiga para cortar las plantas a hachazos en medio del caos Peter sale corriendo llega al cobertizo trata de abrir la puerta y se encuentra con que la puerta tiene un candado afuera pero afortunadamente junto a la puerta hay un hacha y él empieza a tirarle hachazos al candado y como el tercer hachazo él se da cuenta que está tirándole hachazos al candado y entonces él solamente con mirar a la cámara él dijo yo vine a buscar el hacha ¿qué demonios estoy haciendo? el personaje se voltea a la cámara y dice como pero que estúpido soy y sale corriendo ahora con el hacha a ayudar a los demás y eso tiene que ver a mí con la ceguera a veces del procedimiento donde olvidamos la meta y a veces olvidamos la meta mayor que es ser feliz pero olvidamos la meta porque nos establecimos nos quedamos centrados en el camino y entonces seguimos utilizando el camino aun cuando nos demos cuenta que no está ayudándonos a avanzar hacia la meta el ejemplo personal pero menos famoso que por eso por eso se llama el hacha de Yumanji y no las llaves y no Fernando y las llaves pero es que yo hice algo muy parecido mi cuñada hace no sé cuántos años ya 15 años ella dejó las llaves en casa de mi madre me avisan y yo ok iba saliendo pasaba cerca de la casa de ella de sus padres y llego con la llave ella no estaba los padres no estaban estaba su hermano pero su hermano era un sábado su hermano durmió esta tarde y los demás de la familia salieron y cerraron la puerta con llave cuando yo llego allá yo estoy parado afuera en la calle en la reja y David está parado adentro detrás de la reja de la sala y nos separan como unos 4 metros y mi meta era darle la llave por alguna razón en mi cabeza el procedimiento único la única solución era lanzarle las llaves entonces empiezo a subirme a trepar la reja y cuando ya estoy a medio camino David me mira y me dice Fernando pero por qué no abres la puerta con la llave y yo estoy subido la reja a punto de lanzar la llave me echo a reír me muero de la risa bajo abro abro la reja y le entrego la llave pero fue una lección muy interesante para mí porque fue la ceguera del procedimiento de por qué lo estamos haciendo y a veces seguimos haciendo el mismo procedimiento solamente porque lo hemos hecho antes o lo sabemos hacer bien no porque funcione de hecho a veces no solo no funciona a veces es contraproducente pero hace falta y esa es para mí la belleza del coaching y del mentoring es cuando otra persona desde otra perspectiva te puede decir Fernando pero abre con las llaves y en ese momento tú dices oh verdad y ahí insisto y vuelvo un poquito con la parte de la falsa asertividad y el amor rudo contra uno mismo yo pude haber dicho pero qué imbécil soy qué estúpido soy etc pero la realidad es otra la realidad es a veces hace falta otra perspectiva y eso no tiene que ver eso no quiere decir que tú seas muy bruto y la otra persona sea un genio a veces es sencillamente que la otra persona puede ver desde afuera lo que tú no ves desde adentro y no solamente eso hay dos diferencias importantes ahí no es no es de genio bruto es cuán la otra persona a lo mejor se ha ha entrenado a sí mismo a buscar soluciones a problemas rápidamente y no todo el mundo está entrenado para llegar al obstáculo y que la primera pregunta es cómo puedo resolver el problema y eso hace una diferencia notoria y fíjense en el pitch show estábamos echando broma de si era si era navidad o no era navidad para nosotros no es navidad es 24 de diciembre es 23 de diciembre pero para Patricia si es navidad que acaba de poner en el chat feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz festivos también a los fanáticos de Seinfeld como yo pero fíjate que otra cosa yo estaba aun cuando la solución de tirar la llave fue lo que se me ocurrió hace un momento yo me comprometí con esa solución David David no solamente no tenía tenía otra perspectiva él no estaba comprometido con la solución así es y eso le permitía el al tener otra perspectiva y no tener un apego a la manera de hacer las cosas que se había decidido eso le da la oportunidad precisamente de proponer algo distinto y en este caso mucho más eficiente entonces lo ideal sería tratar de entrenarnos nosotros mismos a desapegarnos a la manera que tenemos de resolver los problemas porque puede ocurrir perfectamente que la manera en la que hemos resuelto el problema antes y que funcionó al seguirla aplicando con problemas más grandes deje de funcionar y entonces necesitamos buscar otra manera no quedarnos subidos en la reja a medio camino listo para tirar la llave a ver dónde caía o no seguirle dando hachazo a la puerta para sacar el hacha que tenemos ya en la mano así es pero sí qué bueno que está Patricia conectada creo que en este momento no sé si ya volvió a Australia o si está en Europa ella andaba de gira muy bien esas fueron las cuatro metáforas de las que hablé esta semana la semana que viene no tenemos cápsulas herenciales dosis doble la cápsula va a salir una sola en la semana y es la cápsula del mensaje de fin de año y como y por eso decía que quería usarla aquí de bono entonces las cuatro metáforas que ya hablamos son limpiar el espejo el perdón o la picadura de serpiente regar las flores y el hacha de Jumanji o Fernando subido en la reja como la quieran o Fernando subido en la reja que a mí me gusta más eso te digo se me quedó grabado y mi consejo con la gente fue haz lo mismo que hice yo ríete ríete porque te das o sea porque cuando te ríes te desapegas te ríes y dices que tonto que tonto se debe ver esto oye que verdad que conchale que esa solución es tan pero como te ríes no eres ríete sin la palabra es viril en inglés no te burles es correcto no te burles de ti mismo ríete contigo pero no te burles de ti exactamente y eso es muy distinto reírte de ti mismo a burlarte de ti mismo son cosas muy distintas porque la burla tiene una herida reírse tiene una admisión de un error pero también tiene un good nature tiene una buena vibra alrededor de ello correcto la quinta y es de lo que lo uso de hecho lo uso la semana que viene en las cápsulas individuales tiene que ver con bueno una vez más estamos terminando el segundo año de la pandemia el cual además entonces hay una nueva variante que es la variante Omicron y yo en otra en otra nota yo sé yo sé que tienen que usar letras griegas etc pero yo digo que si las variantes se llamaran Hello Kitty Pequeño Pony algo así más cuche a lo mejor darían menos miedo que es solamente un consejo para la comunidad científica póngale un nombre menos ominoso al asunto eh es innegable que la pandemia ha sido una tragedia yo no discuto en absoluto el costo social el costo humano eh eh ha sido una tragedia no la puedo pintar de otro color creo que sería irresponsable incluso decir que la pandemia no ha sido una tragedia correcto pero lo que yo estoy muy claro es que eso no quiere decir que mi respuesta ante la pandemia deba ser negativa y que quiero decir con eso y buscando la manera de decirlo porque yo lo que quería decirle a la gente es no no estoy diciendo que aquí no ha pasado nada estoy diciendo pasaron cosas terribles ¿qué puedo hacer yo para ayudar para ayudarme y para ayudar a otros y allí volví a encontrarme con la metáfora o la historia de las papas los huevos y el café ha salido en diferentes fuentes básicamente la historia que yo cuento ahí que yo usé ahí es que hay un padre que ha ahorrado por muchos años y ha logrado enviar a la hija a la universidad en la capital la hija llega una noche y viene estresada con cara de que ha llorado muy triste y el padre le pregunta que qué le pasa y ella le dice bueno que es que la vida en la capital es muy dura la universidad es muy fuerte y que bueno que está muy muy afectada pues pero que a la vez no le quería decir nada a su padre porque su padre ha hecho tantos sacrificios que a ella se siente mal por no estar siendo feliz en esa en esa vivencia y el padre le responde bueno en primer lugar si tú yo no o sea si tú no eres feliz yo no puedo ser feliz nuestras felicidades están amarradas ok y la hija siente que en ese momento el padre le está dando como el permiso para rendirse correcto y el padre dice pero espera un momento y pone tres ollas de agua a hervir cuando el agua está caliente y se quedan ahí hablando al rato de estar un rato hablando el papá se para y mete papas en una olla huevos en otra olla huevos en la otra olla y granos de café en la otra olla pone un timer siguen hablando cuando suena la campanita el papá le dice sea lo que sea que tú decidas yo te voy a apoyar y aquí estamos pero antes de que tomes una decisión porque era claro para el padre que la hija es lo que quería rendirse le dice ven a ver esto y le dice fíjate en la vida la adversidad va todos vamos a enfrentar adversidad punto es una garantía esa adversidad es como el agua caliente si ves a las papas el agua caliente las dejó blandas ahora las puedes aplastar fácilmente si ves a los huevos por fuera se ven igualitos pero por dentro se endurecieron y cambiaron y entonces aunque no manifiesten como la adversidad los daño de alguna manera están ahí el cambio está ahí los granos de café en cambio afectaron a la adversidad convirtieron a esa adversidad en café no es que los granos de café no cambiaron los granos de café cambiaron como cambia todo como cambiamos todos ante la adversidad pero los granos de café cambiaron también a la adversidad y a eso es que yo me refiero cuando digo que no porque el hecho de que las cosas de tu alrededor estén mal no quiere decir que tú no puedes hacer algo bueno al respecto y la historia termina diciéndole al padre el padre le dice a la hija cuál quieres ser tú le pregunta y le deja eso en manos a la hija quiere ser la papa y que te la adversidad te destruya quiere ser los huevos y dar una apariencia una apariencia fuerte pero por dentro estás muerto o quiere ser el café y transformar a esa adversidad en algo nuevo esa para mí es una buena metáfora para cerrar un año 2021 en el cual yo creo que ya es de marzo febrero o marzo ya la gente pensaba ya se va a acabar la pandemia está a punto de acabarse y era lo que decían mucha gente pero los científicos decían desde el principio que no que hoy no iba a ser así y que mientras y que mientras más nos tardáramos en llegar a una mayor vacunación pues iba a ser iba a seguir estando ahí el problema entonces insisto si la pandemia es una tragedia eso no quiere decir que tú no tienes la posibilidad y yo creo que hasta la responsabilidad de tratar de hacer las cosas mejor a tu alrededor en tu área de influencia y claro lo uso como reflexión del año pero y hablando de la pandemia pero aplica a todas cosas o sea si tú eres un colega y algo pasa en la empresa que tiene todo el mundo de mal ánimo de mal humor tú puedes cambiar al menos cómo reaccionas tú y si haces eso la gente a tu alrededor va a cambiar y lo mismo ocurre en familias en amistades en relaciones personales ante un evento negativo tú puedes tener una reacción que trate de volver esa adversidad convertir esa adversidad en algo distinto así es y con eso pues ya estamos llegando al final del año al menos aquí en las cápsulas dosis doble ha sido un ha sido un año ¿no Augusto? ha sido un muy buen año este año ha sido largo ha parecido que he tenido como 52 semanas mira aparentemente lo bueno es que yo leí que el próximo también tenía 52 que sí sí es bastante probable sí eso fue lo que yo leí por ahí y si te pones a ver cuando arrancamos yo no tenía este micrófono no tenía esta iluminación estábamos mucho más crudos y ahora ya después de 52 semanas este año al aire más como unas 10 semanas que llevábamos allá en el anterior pues ahí vamos cápsulas herenciales dosis doble está creciendo y y creo que eso eso es una de esas flores que tenemos que regar y quiero darle las gracias a la gente que nos escucha Patricia está conectada hoy que nos ha escuchado prácticamente todos los episodios gente que nos escucha en El Salvador muchos saludos México Argentina Paraguay Ecuador hace poco empezó a salir también en los reportes en Estados Unidos por supuesto España Australia Alemania y algunos países así como Indonesia que de verdad no sé quién es el indonesio pero estamos muy agradecidos del indonesio sí no no bienvenido el indonesio también pero sí de verdad no tengo mucho más que decir que que este año ha sido un año de retos yo mismo tuve COVID y cuando me preguntaban cómo un gente me preguntó qué sentía al respecto de haber tenido COVID y y bueno yo como yo soy asmático y tengo sobrepeso fue fue un COVID más o menos de hecho llegué a tener la oxigenación un 91% y tener fiebre de esas temblores y lo que más y la gente me pregunta y qué qué sientes al respecto y yo digo gratitud en primer lugar porque lo superé pero sobre todo porque mientras estuve enfermo hubo gente trayéndonos comida todos los días correcto amigos familiares vecinos que sencillamente iban al supermercado y nos traían la compra y no nos dejaban pagarles y y preguntaban cómo estaban las niñas entonces esa fue una experiencia para mí de gratitud porque en ese momento donde no podíamos hacerlo nosotros mismos pues el el universo el amor de Dios como lo quieres ver a nuestro alrededor se manifestó a través de mucha gente recuerdo que hubo un día en particular donde en un lapso de dos horas llegaron cuatro ollas de sopa de pollo a la casa y teníamos tuvimos la comida de toda la semana a punta de sopa de pollo porque ya estábamos tumbados los dos no podemos cocinar correcto pero también los dos estuvieron enfermos si estábamos enfermos los dos a la vez y mal y para mí fue es una experiencia de gratitud porque nos sobró ayuda nos sobró ayuda fue increíble y eso creo que tiene un poco que ver con cómo vemos a la adversidad tú Augusto ¿qué lecciones tienes este año? mira para mí fue un año muy interesante tengo muchas bendiciones nosotros no nos enfermamos los niños pudieron volver a la escuela y laborando fue un año muy bueno gracias a Dios hemos pasado muy bien y la verdad para mí este show es un show que yo hago con mucho gusto entonces y que disfruto mucho es un show que yo disfruto mucho la verdad no tengo sino agradecimiento con este año lo que aprendí y buscando mucho que viene ahora para celebrar en el 2022 no ha sido estoy totalmente de acuerdo este show de verdad es y lo hemos dicho muchas veces al aire sin ningún tipo de o mejor dicho con total honestidad nosotros nosotros no no nos ponemos máscaras para el programa que hay días donde hemos llegado reventados cansados hasta molestos y al darle play al programa asumimos con mucho cariño el compromiso de llevar una información útil para los que nos escuchan y al hacer eso es como un switch y nos recargamos energía y más bien después al terminar del programa nos quedamos hablando mucho más exactamente a veces empezamos el show así y al final del programa nos vamos bailando así es correcto pero sí gracias a nuestros a nuestros oyentes más fieles de este año Neil Leonardo Nataniel Patricia y mi mamá que han estado en muchos de los shows con nosotros Alicia también estuvo en un par por ahí nos envían muchas bendiciones mi mamá y Patricia nos envía unas gracias por compartir con ellos y bueno y eso ayudarnos a formar una mejor versión de nosotros mismos de nosotros de ustedes de todos al fin y al cabo mientras mejor tratemos de ser todos mejores del mundo así es y tenemos la suerte y tenemos la suerte de que al hacer este programa nosotros también hemos tenido la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos día a día así es 100% bueno solo puedo dar las gracias a la gente de verdad muy feliz navidad muy feliz año y si insisto como siempre tu sueño se construye con acciones no con ilusiones pero creo que hoy el mensaje debe cerrar con eso con feliz navidad feliz año quiéranse nos vemos en el 2022 y nos vemos en el 2022 gracias